16, Guardoseguel y Patagona, Sector Cerro de la Cruz, B7 16, Guardoseguel y Patagona, Sector Cerro de la Cruz, B7 16, Guardoseguel y Patagona, Sector Cerro de la Cruz, B7 04, jugada en casa habitación de un nivel 16, Guardoseguel y Patagona, Sector Cerro de la Cruz, B7 B7 conforme 741.2 Conforme B760741.2 05, Guardoseguel y Patagona, Carabineros en el lugar 04, informe de fuga en casa habitación Conforme Central, situación B7 08, en 614 913 Sector Cerro de la Cruz, B7 prey 2 05, guardoseguel y Patagona, Sector Cerro de la Cruz, B7 B.A.S. 7-6-3 Conforme B.A.S. 7-6-3 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 Conforme 741-01, posible fuga de gas en casa habitación de un nivel. Se realiza monitoreo. Comunicación 5-2. Carabineros en el lugar. 741-01. 41-01. Central, a 741-01. 1-4 casco al lugar. 0-3. 1-4 casco al lugar. Conforme 741-01, 1-4 casco. Comunicación 5-2. 1-4 casco al lugar. Central, a 741-01. La 741 Central, la 741 Adelante Central Gasco se dirige Conforme 741 Central Central, la 741 1-4 Gasco en el lugar Conforme 741 Gasco en el lugar 6-7 del 16 741 Central Central, la 741 6-7 del 16 Se retroalimentó 741 741 Central 741 Central Central, la 7341 Personal de Gasco Desacortado suministro Portado en casa de habitación 7769 Conforme 741 Gasco Desacortado suministro Unidad 269 741 741 Se retroalimentó 4-7 del 16 741 641 742 741 841 742 841 841 841 742 Gracias.